Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Vamos a acompañar al chamán de la llama El evento sale después de la legión de la llama Tendremos que esperar un poco a que salga este, pero bueno El logro básicamente consiste en que el chamán tiene que salir ileso, que no lo abatan Y entonces el logro saltará Bueno, pues ya hemos acompañado al chamán Y aquí tenemos el logro Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego